Mira, lo que pasa con Juan Villoro es que lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio, interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder. Entonces simulan ser independientes, autónomos, no tener partido, y al final terminan ayudándole a los oligarcas. Terminan cuestionando a los que buscamos una transformación, de verdad, y defendiendo el statu quo. Su papá, Luis Villoro, un hombre independientemente inteligente, un hombre bueno, pero es muy gelatinoso, muy gelatinoso, le falta más, con textura, aplomo. Y para justificarse, pues empieza a buscar excusas de que yo debía haber ganado en el 2006, pero después no le gustó el plantón, y que ya lo último fue de que tengo acuerdos con el narcotráfico. El militarismo. Sí, mencionaba él que... El militarismo, o sea, es en general un acto de deshonestidad de su parte. Entonces todo, porque él quiere seguir recibiendo premios. Que lo sigan invitando a la Feria del Libro de Guadalajara, que en una de esas le dan el Príncipe de Asturias. Pero no, no, y va a ser respetado siempre, pero la comunicación son mensajes de ida y vuelta. No somos autoritarios, sino sencillamente, pues nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Y hay que hacer a un lado la simulación y la hipocresía. Está lloviendo que el cochiloco lo defiende, y va a tener a muchos más. Pero eso es lo importante, la polémica, el debate. ¿No considera entonces usted que llegó tarde a la presidencia de la República? No, no llegué antes por el fraude electoral. Y si hubiésemos evitado muchas tragedias, y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor. El escritor también menciona que está un tanto lejos de que sea una transformación más. Pues yo tengo que defender, como lo hacemos muchos, millones de mexicanos, el proyecto de transformación que hemos iniciado.